hola chicos como están yo soy Kona y hoy vengo a presentarles lo que es la continuidad de la recolección de caracolas estelares para conseguir la skin de official finalmente no pero bueno chicos antes de comenzar denle like suscríbanse y compartanlo porque se viene un contenido muy bueno ok ahora sí vamos a comenzar porque para lo que vendré siendo la caracola tenemos que hacer la cuella de picos y valles brumosos en la parte superior derecha te lo voy a dejar pero específicamente va a ser en jardín primaveral de antaño y como te comento en la quest que yo estoy comentando este picos y valles brumosos jardín primaveral de antaño es la parte 2 ahí se encuentra lo que es la caracola ahí se lo voy a dejar para que hagan la quest porque de todos modos necesitan hacerla no para terminarla igual si ya la terminaron simplemente se van hasta esta sección y ahí la van a recoger no finalmente de igual manera les dejaré aquí una imagen de la foto de donde se encuentra exactamente para que se ubique más o menos pero les digo la cuesta está en el vídeo que ya les estoy mostrando en la parte superior derecha no ok para la caracola número 16 se encuentra en esta sección en es la partida aquí en esta sección específicamente pero recordemos que para adentrarnos a esta caracola estarán necesitamos terminar lo que es la cuesta islas del rift y la acabo de subir hace unos minutos así que va a ser disponible para ustedes para que puedan hacerla y seguir con las caracolas ok igual para los que la terminaron pues les voy a mostrar un poco de donde es no aquí estamos viendo que hay como unas tipo ramitas esas son las que tenemos que andar buscando no aquí instintivamente pues vamos a bajar aquí por preferencia vamos a cambiarnos a un arquero pyro para nuestro batallano no ok como les comento aquí simplemente vamos a encender las antorchas realmente no hay un orden así que no se preocupen por eso vamos a activarlas así de la manera que queramos sólo recordemos que son cuatro no se activa la antorcha obviamente la vamos a activar para bajar el nivel del agua ok vamos a seguir avanzando y aquí están las antorchas y de igual manera son cuatro hay que activarlas y este cofre yo no lo voy a abrir porque recuerden que yo estoy comenzando a hacer ya ruta de farmeo entonces pues voy a dejarlo ahí no la segunda antorcha se encuentra en esa parte y la tercera la tenemos aquí enseguida no la cuarta antorcha está en esta sección tenemos que entrar y activarlas simplemente no aquí como podemos verlo aquí se encuentra la activamos y ya quedó aquí realmente vamos a abrir la palanca realmente eso no es parte de la caracola pero es que aquí se encuentran unas notas que son de albedo que pues probablemente no va a servir en el futuro no así que pensé que tenerlas abiertas pues de una vez ahora sí vamos a regresar como pueden ver la torre ya está abierta así que vamos a picarle y pues se va a bajar la marea un poco más y pues ahora sí ya está modo libre no para continuar continuar pero bueno no se preocupen porque la concha marina no necesitamos hacer la cuesta aquí la tenemos a un ladito así que no se preocupen aquí simplemente aparece una cinemática la vamos a skipear ok chicos y ya finalmente ya tenemos lo que son 16 este caracoles estilares y pues podemos recoger a nuestra official hermosa de sueños eternos ya la tenemos totalmente desbloqueada como de que no aquí vamos a desbloquearla para jugarla en este modo no y pues en honor de este skin voy a agarrar la última caracol estelar con su traje y para lo que vendría siendo el la última caracola que se puede obtener hasta el momento así recordemos que también podemos cambiar de mundo así que recordemos eso es muy importante y tengamos mucho cuidado por el momento no vamos a cambiar nada vamos a irnos a lo que es la canción ardiente yo no recogí ningún cofre pero después voy a hacer un vídeo recogiendo todos los cofres pero lo que nos importa pues es obviamente conseguir lo que es la caracola estelar no para pues tener una vez todas eso es para el que quiera por los que tiene oficial pues ya muy contentos no porque chicos aquí donde está el punto de partida o al menos a mí aquí es donde me dejó y de preferencia por le digo que tener la que es hecha para no batallar porque pues en la primera vez no aparecen aquí aparece en otro lado entonces de preferencia hacer la pues no aquí muy importante es que aquí donde está el puente aquí donde está el puente que ya lo estoy viendo aquí donde tenemos que andar bajando no este es como un lugar secretito así que ojito ok una vez que aquí estemos bajando vamos a darle un golpecito al tamborcito y pues se nos va a desbloquear lo que es este este puente cambia de posición básicamente y pues nos dirige hacia otro lado no y de esa manera pues ahí estamos viendo que hay un cofre pero pues les digo yo no lo voy a agarrar porque esa ruta va a venir después ok de aquí nos vamos a ir todo 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 derechito vamos a entrar a este mundo esta puerta ok y ahora aquí vamos a irnos enseguida a lo que es a la izquierda uy tocamos vamos a irnos adelante aquí no ocupan de hacer nada no se preocupen vamos a tocar simplemente y ya está no o si acaso no ya tenemos una sección de resucitación y aquí pues tenemos un ligero puzzle que pues ahorita les voy a mostrar como se resuelve aquí simplemente vamos a apuntar este el micrófono aquí aquí va 1, 2 y este pues ya nos va a redirigir a la poncho marina simplemente la vamos a agarrar pues bueno hasta ahorita tenemos ya todas las caracolas que se pueden obtener por el momento logramos la meta que por lo general casi es el 99% por el que está recolectando las caracolas que pues es por el skin así que ya finalmente lo tenemos este realmente no sé si voy a hacer la parte 3 de las caracolas si si pues aquí ya van a ver igual para los que quieran tener las 20 completas o si quieren tener más opciones de cómo recolectarlas de una manera más fácil pues aquí tenemos estas no las que ya les he mencionado y bueno chicos eso es todo por mi parte espero el video les haya servido y nos vemos en un próximo video adiós chau chau